¡Tómate tu té, Casanova! ¿Verdad que es un tipazo? Eres el único que veo que de verdad amo a sus padres. Lo sé. Ya no se usa, ¿verdad? Está bien. Es bueno eso. ¿No te arrepientes de haber venido? No. Arrepentida no. Pero no me voy a quedar. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tu mamá casi me corre. Bueno. Bueno, ya viste. Tú has estado como... ¿Con qué? Bueno, como raro desde que llegué. Lo que pasa es que yo tenía que ver una escapada contigo, como de una semana. Pero todos dieron por sentado que ya estábamos arreglados. Me lo imaginé. Por lo menos tu mamá. ¿Cómo supo? A ver, según ella, ¿qué vine? ¿Sí sabías a qué venías? Sí. Sí sabía. Te amo. No soy bueno para decir estas cosas. Pero es lo que quería decir. Ya te dio pena. No te lo quería decir aquí. Quería que fuéramos un lugar donde nadie estuviera. Donde nunca hubiéramos estado. Está raro aquí. Este patio. Esta silla. Vámonos de aquí. Quiero que estés lista. Y que nada te distraiga. Cris, he estado lista desde hace mucho. ¿Ya te olvidaste de él? ¿Segura? Casi me casó hace dos años. ¿Y por qué no lo hiciste? Fue cuando empezaste a escribirme. ¿Desde entonces? Desde entonces. ¿Y por qué no me dijiste nada? Pues te estaba esperando, Cris. Después dejaste de escribir. Y cuando lo hiciste, ¿qué me dijiste? No eres nada claro, ¿eh? Dame un beso. Dame un... Dios mío. Me besaste. Te besé, Ana. ¿Cuánto tiempo esperaba para esto? Nunca te lo voy a perdonar. ¿Por qué te tardaste tantos años? Me la pasaba sentada, pensando que se estaba loca por pensar en ti. Ana. Aquí comienza nuestra historia. Vamos a ser muy felices. Pero así no. Pero si ya te besé. Sí, pero como el hermano de Larry. Bésame como tú, Cris. ¿Qué te pasa? Vamos a un lugar donde estemos solos.